¿De cuánto será su cheque de reembolso para este año 2023? Mi nombre es Carlos Ramírez, Enrolled Agent, licencia federal emitida por el Departamento del Tesoro, preparador profesional de impuestos. En este episodio vamos a explicar cuál sería el monto de su reembolso en la declaración de impuestos que va a presentar ahora, en el año 2023. Suscríbase a este canal, quédese hasta el final de este video si quiere realmente saber cuál va a ser su reembolso aproximadamente. Comparte y dele un me gusta. Además, puede preguntar acerca de sus impuestos. Aquí comenzamos. Antes de decirle cuánto usted va a recibir de reembolso de sus impuestos, al declarar su income tax en 2023, le explicaré cuáles son los créditos a los que se hará acreedor si es que califica. Asimismo, cuánto podría ser el reembolso por cada uno de estos. Aprenda cada vez más de impuestos en Estados Unidos en este canal. Primero hablaré de los ingresos o de su trabajo. Su ingreso puede ser una forma W2, si usted está empleado o asalariado. O también puede ser un ingreso por cuenta propia si es comerciante o trabaja por su cuenta. Si trabaja en Uber. Si trabaja limpiando casas. Si usted es un empleado y ha recibido una forma W2, significa que ya ha pagado parte de los impuestos. Generalmente el impuesto al empleo o el impuesto al empleo por cuenta propia. Esto hará que su reembolso sea más grande. Otro factor es que si le descontaron el impuesto federal, para esto usted debió haber llenado la forma W4 para informarle al empleador de su estado civil de presentación. Este puede ser soltero, casado que presenta en conjunto, cabeza de familia, viudo calificado o casado que presenta por separado. Los estados civiles lo explicaremos en otro video. Hoy vamos a hablar también del crédito tributario por los ingresos del trabajo. Este crédito tributario por ingresos del trabajo, que se denomina el EITC, es un beneficio para los trabajadores con ingresos bajos o moderados. Vamos a ver los parámetros. El contribuyente debe cumplir con ciertos requisitos y presentar una declaración de impuestos, aunque no deba a ningún impuesto. El EITC reduce la cantidad de impuestos del contribuyente cuando éste debe y se puede recibir un reembolso. Ya no aplica la norma que el contribuyente puede utilizar los ingresos del año anterior para calcular este crédito. Eso fue solamente para el tiempo de la pandemia. Debe tener al menos un dólar de ingreso laboral. Las pensiones y el desempleo no cuentan. Las ganancias de capital o los ingresos por renta tampoco cuentan. No puede tener ingresos por inversiones que superen los 10,300 dólares. Además, puede tener derecho al EITC si está separado, pero sigue casado como un cónyuge que ha sido abandonado. Y al momento de presentar la declaración de impuestos, puede demostrar que mantuvo más del 50% y estuvo separado o abandonado por más de seis meses. El contribuyente también debió haber vivido los últimos seis meses dentro de los Estados Unidos. Este crédito se otorga a personas que no tienen hijos, que tienen un hijo, dos hijos y hasta tres hijos. Que son reclamados en la declaración de impuestos y cumplen con los requisitos de ser su hijo, su hija, su hijo adoptivo, su hija adoptiva, su hijastro, su hijastra, su nieto, su nieto del contribuyente. El hijo también puede ser el hermano o hermana o medio hermano, hermanastro, para poder reclamar este crédito. El contribuyente tiene que tener una relación familiar, cumplir con los requisitos que establece la ley para poder reclamarlo. La edad debe estar entre 0 a 18 años, de 19 a 24 si es estudiante o de cualquier edad, si es que es incapacitado. Así que si usted cumple con estos requisitos, vamos a hacerle el cálculo para que usted determine en cuál de estos escenarios usted podría estar al momento de presentar su declaración de impuestos. Para lo cual vamos a utilizar la herramienta que provee el IRS, en el cual se hace una escala para que usted pueda calcular cuánto es el crédito por cada uno de los niños. Para estos créditos es importante tener un número de seguro social válido y saber la fecha de nacimiento de su hijo o dependiente calificado. También vamos a ver adicionalmente el crédito por hijos. Este crédito por hijos es hasta los 16 años. Si ya cumplió los 17 ya no está dentro del crédito. Este crédito se aumentó a $1,500 dólares y son reembolsables. Por eso se llama crédito adicional por hijos. Los ingresos también vamos a especificar hasta dónde pueden ser. Las personas que ganan más dinero están casi fuera de los créditos tributarios. $200,000 para solteros y hasta $400,000 para casados. El crédito tributario por hijos se limita a la responsabilidad tributaria. Pero existe el crédito adicional por hijos que puede ser reembolsable hasta los $1,500 dólares. Así que a partir de hoy vamos a hacer el ejemplo, el ejercicio y el cálculo de cómo quedaría su declaración de impuestos con los hijos que usted tiene. Suscríbase al canal. Aquí comenzamos con el cálculo. Ponga atención. Lo que usted ve en pantalla es la tabla de cálculo para el ingreso tributario, el EITC. Y brevemente le explico. Si usted no tiene dependientes, si usted es soltero o soltera y no tiene dependientes, ¿cuál va a ser su crédito máximo? Según la tabla que estamos presentando, comenzaremos con el contribuyente número uno. Con este contribuyente que manifestamos ser soltero. Ahora, es importante saber cuál es el monto de la deducción estándar. En este caso, el monto de la deducción estándar para un soltero es de $19,950. Y si su ingreso fue de $12,950, entonces no tiene que pagar impuestos. Pero podría recibir un reembolso. Y lo vamos a verificar en la tabla. Dice, si ganó $12,950, ¿cuál sería el reembolso de un soltero? Vamos a buscar la columna de soltero, que es la columna número uno. Y vamos a buscar el valor del ingreso. Dice, $12,950. Aquí llegamos al valor de $12,950. Vamos a agrandarle un poquito para que usted pueda ver. $12,950 con cero hijos, el crédito va a ser de $272 dólares en la declaración de impuestos. Una persona que no tiene hijos. Ahora, le explico este punto. Si es que en la forma W2, en la casilla 1, la que está al lado, dice Federal Withholding, retención federal. Si ahí en esa casilla hay algún valor, usted deberá sumar al reembolso. Si es que le descontaron $1,000 dólares, entonces usted podría recibir los $1,000 dólares que pagó por impuestos, más los $272 del EITC, del crédito por el trabajo. Esta es la forma de calcular. Ahora, otro ejemplo. Suponiendo que el mismo contribuyente le subieron el sueldo y ganó $16,450. La diferencia, la diferencia, escuche bien esto, la diferencia entre los $12,950 que es la deducción estándar, restamos de los $16,450 que fue el valor que el contribuyente ganó. Entonces, a mí me da una respuesta de $3,500 dólares de diferencia. Esta diferencia se va a convertir en una diferencia tributable. Y el porcentaje que tiene que pagar es del 10%. Entonces, el contribuyente va a pagar $350 dólares de impuestos y va a recibir el mínimo en este tax bracket, en este espacio, desde cero hasta $16,450, que es el máximo valor que puede tener para recibir algún crédito tributario, un soltero, y el crédito tributario es de $4 dólares. Entonces, aquí restamos menos $4 dólares del crédito y el contribuyente ya no va a recibir créditos. Ya no va a recibir un reembolso, sino que va a tener que pagar $346 dólares. La parte del cálculo lo dejamos para después. Esto era para que entienda hasta cuánto puede recibir una persona. Ahora, si el contribuyente está casado y tuvo una deducción estándar, si es que ganó hasta $26,300, el crédito del EITC va a ser de $6,935. En esa categoría de crédito es el máximo que puede recibir. Y recordemos que, si es que ganó $25,900, nada de eso es tributable porque tiene la deducción estándar. Aquí, el crédito va a ser de $6,935. Y es hasta tres hijos. De uno a tres hijos. El máximo que puede recibir por el crédito del trabajo es de $6,935. Pero, si el cliente o usted, que es un contribuyente, tiene tres hijos menores de 17 años, entonces van a recibir hasta $1,500 dólares por el crédito adicional por hijos. En este caso, suponiendo que el contribuyente ganó hasta $25,900, que ahí no le tocaría pagar nada de impuestos, va a recibir un reembolso. Dependiendo si es que le descontaron o no en el impuesto federal. Si no le descontaron nada, usted no tiene que sumar nada adicional. Y el reembolso va a ser, como vemos en pantalla, de $11,435. Por supuesto que esto puede variar. Porque si usted aportó o le descontaron $1,000 o $2,000 dólares en su forma W-2, en la línea número uno que se relaciona al Federal Income Tax Withholding, el impuesto pagado a la parte federal, no el Seguro Social ni tampoco el Medicare. Eso no cuento. Eso es para su jubilación. Pero los $11,435, si usted tuvo tres hijos menores de 17 años, básicamente esa cantidad sería lo que usted puede recibir. Si le descontaron $2,000, va a recibir $13,435. Los reembolsos de este año no van a ser tan grandes como los del año pasado, por varios factores. Ya no hay nada de pandemia. Ya no hay reembolsos o créditos adicionales por la pandemia. Así que usted planifique que esto, probablemente, si presenta su declaración de impuestos, en estos días, a partir del 24 de enero, que podríamos estar transmitiendo las declaraciones de impuestos, para la segunda o tercera semana de febrero, estaría recibiendo sus $11,435. Si le ha parecido importante este video, denos un me gusta, suscríbase a este canal y siga aprendiendo de impuestos en Estados Unidos. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente día. Nos vemos en el próximo video. Chau.